Italia o Plaza de la Dignidad. Anoche estallaba en fiesta, mismo lugar donde hace justo un año un millón de chilenos clamaban por cambios. Ahora celebraban la victoria de sus revueltas, tumbar la constitución de Pinochet. Hoy día estamos haciendo historia y lo tenemos claro. Y sabemos que es una gran responsabilidad para tener un país más justo. Estamos felices, aprobamos en mayoría y ganamos. Una arrolladora mayoría, más del 78% de los chilenos votaron a favor de redactar una nueva carta magna. Contundente también el apoyo, un 79% para una convención constitucional. 155 ciudadanos serán elegidos en las urnas en abril. Asamblea paritaria pionera en el mundo y con escaños para pueblos indígenas. Todos debemos colaborar para que la nueva constitución sea el gran marco de unidad, de estabilidad y de futuro. Hay varios que ven en el proceso constituyente realmente un lugar que va más allá de lo que sensatamente las constituciones pueden hacer. Pero por otro lado, el proceso constituyente es esta vía para canalizar muchas demandas sociales. Está por ver que presión mantendrá la calle porque el proceso será largo. La nueva constitución estará lista dentro de dos años. Los chilenos tendrán que aprobarla en un nuevo referéndum y el voto será obligatorio. Gracias por ver el video.